Nuevos libros y cuadernos acompañan las asignaturas de la enseñanza primaria. Gracias al tercer perfeccionamiento que desarrolla en Cuba el Sistema Nacional de la Educación. A ver, pionero, ¿cómo te sientes con tu nuevo libro en el grado primero? Gracias a estos libros, por eso voy a poner mi imaginación y responder las preguntas. Estas bibliografías son muy importantes en nuestra preparación y autopreparación a nosotros como docentes, ya que contienen un sinnúmero de actividades que permiten elevar con mayor profundidad la calidad del aprendizaje de los escolares. Estos libros de primer grado de perfeccionamiento tienen bastantes elementos novedosos, variadas ilustraciones llenas de colores, lecturas relacionadas con nuestra sociedad y nuestra vida diaria, donde pueden a los niños a pensar, a echar a volar su imaginación, para que así les permite elaborar oraciones. Un aprendizaje enriquecido por la experiencia comunitaria es el resultado de este proceso que se da en todos los centros y niveles educativos del país. Y así lo explica desde su experiencia en el municipio de Guantánamo, Miraybis Meléndez Díaz, directora del Seminternado Biennán Heroico. El tercer perfeccionamiento le ha dado la autonomía a cada director de crear su propio currículo institucional, lo que implica una escuela más flexible, más organizada, mayor cohesión entre los agentes educativos, donde la institución se convierta en el centro más importante de la comunidad. Y los factores comunitarios aporten en el desarrollo de la educación. Reportó para este espacio Illovis Espinal Montes de Oca. ¡Gracias!